Hermosa eres tú Tu pelo y tus ojos son como una frágil gacela Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Sirena del mar Mi amor eres tú, que con bellas canciones Enloqueces así, tus lindos ojitos son como el cielo azul Las bellezas que tienes, que mi Dios te dio, te dan para mí Ven amor, capullito de rosa Dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Ay, guapira, coña Oye Oye Oye